Soy del Mar Espuma Soy triste el atento Soy la basurita Soy basurita que arrastre el viento Yo nunca he tenido Quien ven y se apiare Cuando vine al mundo Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Y así soy yo Con largura Encontré el ocaso Encontré el ocaso Cuando yo era niño Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el nare que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Buscando oriente encontré el ocaso